¡Vamos! Y Balboa, me encanta este delantero, Balboa que sigue, propone, Balboa no lo pueden parar hasta que llegue claro Mosevic De lo mejor en el partido La corte Sí, claro, por supuesto, sí lo dijimos Va Nieto Nieto, va Nieto, Nieto, a ver qué hace Nieto, rebota la pelota, controla el balón otra vez en la salida argentinos Mosevic Uda, camera The flick here for Mangura He's got Kumbasa left Mangura with a lovely little flash of skill Trong chèm giao híu 4 ngày tới Trên sân vào đầu Mỹ Đình One tonight Punta corta Cáceres Tabuco para Balboa que gira muy bien Pasó contra Machín, perfecto Balboa De gran primer tiempo, acompaña en la derecha Quiroga Balboa que se la va a jugar Pero Mosevic interrumpe y complementa Empezando a leer el partido Nos faltan llegadas, miro mi libreta de apuntes Salvo ese tiro libre de Beruneta, pero que pegó en la barrera, no tengo nada, Pipo Claro, casi que está en blanco, le digo La reanudación del torneo para el bicho de los paternal, por ahora Oro nada, la tira larga, viene Obedo, no pasó absolutamente nada Mosevic, quita bien el pibe Hay un nuevo lateral que favorece Ben Zurdo que la domina El ex hombre de Bieles que engancha contra Machín Mete Cáceres, gran anticipo de Mosevic Uno de los que tenía el suplente argentino Carlos Bueno Sí, calienta, relojea el banco de los suplentes Me parece que en cualquier momento se viene Digo porque hasta hace una semana estaba en Sarmiento A la pelota otra vez el jugador González La metieron para Chávez, lindo centro de Chávez Llegaba García El traje no será suficiente Es, teoreticamente posible, para Guiney Que Pueden sobrecar a Inglaterra Para aclarar el segundo lugar en el grupo Si Inglaterra pierde a la República Pero necesita esos dos resultados Viene a buscar Menéndez y le intentó Ganó Menéndez, se viene Menéndez, busca el lugar Le pega Menéndez Y el rebote, Mosevic Saque de costado para el conjunto tucumano Variante, como lo hizo contra Paz Otro lato Muy bien Se vendrán Selma entonces para la cancha La maneja Epifanio García Lucha Mosevic Mete Epifanio Mete Mosevic Falta Ojo Sí señor Define Bárbaro Epifanio Arriba y al ángulo Acá se viene otra vez Belgrano Atención, puede ser buena esta Corre Marcelo Benítez Para tirar el centro Va Benítez Insiste Benítez Insiste, controla la pelota Libares Va Consiste Olivares Apunta Se frena Tres para marcarlo Abre juego con Nieto Va Chichón Tres también para marcarlo Va Nieto Viene Rolón Buena marca ahora Nieto hasta el fondo Consigue este tiro de esquina señores La hizo bien Nieto Lo encerraron Y consiguió este tiro de esquina Aquí está Cáceres para Mesterra Levante Cáceres para Menende Menende, Menende, Menende Que la baja Le queda a Leandro El rebote Y nos llega Leandro González Y el despeque del fondo Abre los El jugador ¿Qué es el el jugador? De la parte de los jugadores El jugador Lo encerraron Está Ledesma y por eso la aguanta. Dizalba. Saca a Mosevic. El envío largo de Trennifo de para Salinas. Pica Salinas este es Mosevic. Salinas ganó bien. Casi le gana la pelota a Mosevic. Mosevic. Barbosa. Muchos minutos va a marcar una tendencia. Pero el inicio del partido es claramente favorable a Argentinos que está ganando la iniciativa. Ribero, Quiroga. Gana Mosevic. Lapide Ramírez, también está Ríos. Va al centro. Marca Mosevic. Gol será. Saliendo Renzo Vera. Picando Balboa de buen primer tiempo. Llega Balboa. Primero Mosevic. Infalible de cabeza. Otra vez Mosevic. Saltando Limos. Necesita un hombre de mayor fortaleza Argentinos Junior. García. Si vos vas en busca de esos pelotazos frontales. Terreno en suba que tiene 36. ¿Y cuántos tiene Torren Hernán? Torren tiene 27. Ah, lo hacía mayor a Torren. La saca con Lema atrás. Está devolviendo largo Lema a campo de Argentinos. Bien arriba Mosevic para ganar de cabeza. No, no lo hace bien. Subo Toni, que está levantando. Cuega la pelota con Menéndez. Suyo, gran, eh. No es un equipo improvisado. Es un equipo que hace bastante tiempo. Se viene Ivánez. Se frenó ahora. La metió para Salinas. Coquito, pica Oroz. La quiso meter para Oroz. Va para Luna. Luna con el Marciano. Va Marciano Ortiz. En cara. Va para adelante. Termina recuperando Mosevic en el fondo. Saca. Qué facilidad está llegando Argentinos ahora, ¿no? En este segundo tiempo. Eso es lo que más lo debe preocupar al Pampa, ¿no? Como le está conmigo. Veíamos en la carita del técnico Raúl Sanzotti después del gol. Aquí está claro que la orden es siempre jugarla. Era un tiro libre propicio para buscar el área rival. Sin embargo, siguieron. Se va soltando. Buscar la pelota en ataque. Otra vez a Lorenzo con Acevedo. Caía. Terminó marcando Mosevic en el fondo. Intercambio en posiciones. Hace un ratito preocupado por la marcación de Piovi. Y hablamos de McAllister. El más joven de la cancha. Hace dos semanas firmó su primer vínculo contra él. Argentina, down to ten for the time being. Pulled by Diaby. Easy one for Mosevic. Román, pelotazo para Menéndez. Mosevic. Suntos, que grita. Le dice a Pum, metiste atrás, que voy yo. La bajó Olivares ahora. La metió para Barbosa. Centro de Barbosa. Viene por adentro García. No puede García. Específica correctamente. Para mí el Pichi Mercier. Le volvió para Blandi. Viene Rolón. No puede Rolón. No podía ni esto. Se pone bueno. El segundo tiempo la va sacando Mosevic. La venía a buscar Barbieri. Bruneta que toca atrás. Otra vez es para que salga Benítez. La tira hasta la mitad del campo Benítez. Cruzada por el fondo. Corta esa pelota para Cavalotti. Algo exigido le entregó Mosevic. Sacando Mosevic. Martí busca variantes. Cabrera ahora. Vio Vio. Se va a la tapa inicial. 1-1. Lindo primer tiempo. Qué bien que lanzó Mosevic. Cómo salió el central. Llegó un poquito, ¿no? Lanzilota. Lanzilota. Juega para Mosevic. Final match in Group A between Guinea and Argentina. 5-0 to the Alves Celeste from South America. Sale jugando el mono. Va a pared. La tira larga para Salinas. Este es Mosevic. Mosevic. Ibañez para presionar el... Juan Foyt. Es Casiba. Taro Martínez. Como decíamos, apenas arrancó, ¿eh? Módula muy cerca de Alexi McAllister. E Ibañez con Alexi... Con Barbosa. Por dicho. La pelota del polaco. Pedrez César. El sistema. Cenesci playing at left back for Argentina tonight with Mosevic. Parto con la camiseta de Godoy Cruz de Mendoza. Pero esta temporada ha sido extraordinario. Para el goleador de Chávez. Bueno, que hoy es el último día. Venimos. La maneja Patronato. La juega Riviro. Nada más, pero sin falta. Gana Mosevic. Va al central. Con mucha personalidad. Romiro. Abre McAllister. Surge Cabrera por Externa. Aguantá. Viene McAllister. McAllister para atrás. Entrega la pelota para Mosevic. La cambió de frente, Mosevic. Va a tener complicada porque por delante no tiene a Batalini. Es un delantero picante. Pero si se le cierra a Batalini, es afuera. Viene Cabrera. Lo tiene Cabrera. Cabrera para Romero. Mosevic. Salida para el bicho. Se queda Lazo. Se queda Praire. Va Mosevic. El envío largo para Cabrera. Buena la bola. A ver. Viene Cabrera. Tiró al centro. Cabrera va cortando en el fondo. Sandoval que no llega. Va Coquito ahora. Coquito. McAllister. Coquito que no llega. La va sacando larga Mosevic. Luis Váñez. Viene Cabrera por aquí. ¿Var qué hace? Los campistas que tiene por el centro argentinos. El más retrasado es Machín. Seguramente teniendo en cuenta su experiencia, el que se desprende un poco más es Rolón. Aquí está Machín. Mosevic. La tiró larga para Sandoval. Va, eh. Va, Sandoval. Nice return from Keita to Diaby. Followed by Mosevic.